¿Cómo les va? Muchas gracias por conectarse y participar de esta charla que vamos a llevar adelante. Vamos a dar un tiempito para que logren tener todo el acceso y las conexiones, que veo que en muchos casos está la ruedita dando vuelta. Así que, como dicen en los medios periodísticos, vamos a estirar un poquito. Gracias a todos. De convocar a dos especialistas y poder recibir los consejos y de esa manera poder dar una batalla un poco más científica, digamos, los de alguna manera. Bueno, creo que ya las conexiones se han realizado, así que en nombre de la Asociación de Frigoríficos Industriales de la Carne, quiero agradecer al Ministerio de Salud de la provincia, al suministro doctor Ricardo Piquesteiner, y a la directora, a la subsecretaria de Estrategias Sanitarias, doctora Laura López, que nos pusieron en contacto con Ana Willington. La doctora Ana es especialista médica cirujana, especialista en epidemiología y la directora de epidemiología de la provincia, que nos va a actualizar todo lo referente a dengue y a salud. Y también a Martín Pagés, que por allí en el sector industrial es muy conocido, en muchas empresas presta servicio, es un especialista en control de vectores, me supo explicar él, y seguramente luego, en su presentación, va a abundar sobre los detalles de prevención que tenemos que llevar adelante. Agradezco también a las distintas cámaras colegas de Santa Fe, Entre Ríos, que se han conectado, a la Unión Industrial de Córdoba, que, porque esta actividad, una vez que la teníamos en marcha, la difundimos en la Unión Industrial de Córdoba, también a todos los colegas de salud y de distintas municipalidades que se han interesado. Nuestra preocupación, y por eso el interés que le dimos a esto de alguna manera, obviamente los que conocen la actividad de frigoríficos sabemos que se trabaja con mucha, con agua, sabemos que tenemos tratamientos de fluentes, bebederos, entonces son todos reservorios que tenemos que prestar especial atención para el control del mosquito, fundamentalmente, y también porque se ocupa numerosa cantidad de personal, entonces no es solo la prevención que tenemos que dar en el ambiente laboral, sino también los cuidados y las alertas que tenemos que tener, porque indudablemente puede venir desde los domicilios y obviamente ser un espacio de futuros contagios si no se hace la debida prevención. Dicho esto, y agradeciéndole nuevamente a Ana y a Martín su predisposición a compartir con nosotros este espacio. Ana, te dejo a vos que puedas compartir pantalla y hacer toda tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una breve presentación de cómo estamos en este brote de dengue, ¿sí? Después seguro Martín va a contar las cuestiones como más específicas referidas al vector y a los entornos, digamos, donde se puedan presentar según ustedes que están escuchando, ¿sí? Entonces, lo más general lo voy a estar contando yo y después si tienen alguna duda respecto a las cuestiones por ahí más médicas y eso, me pregunto, ¿sí? Bueno, un poco para ponernos en contexto, nosotros ahora en esta temporada 23-24 en el país, cuando se hizo el corte, a ver, de la semana 1 a la 9 estoy mostrando acá y el corte de la provincia nuestra lo voy a mostrar a semana 10, ¿sí? Ya mañana vamos a tener el informe, el corte de la semana 11, pero lo hicimos justo antes de tener el análisis hecho. Llevamos en el país 95.000 casos de dengue y el 91% de estos casos son autóctonos, ¿sí? Sí, deberé silenciar mi eficacia. ¿Ustedes están escuchando que entran los mensajes míos o no escuchan nada? No se escucha ningún ruido, Ana, clarísimo, sale el sonido. Buenísimo. Bueno, contarles que este año, digamos, para el mismo periodo, en la temporada anterior, llevábamos 4.317 casos, ¿sí? Va, en el año 2023, de la semana 1 a la 9, 4.300 casos y actualmente llevamos 78.000, ¿sí? Estos otros números son de la temporada, desde que arranco. O sea que ustedes se dan cuenta de la diferencia de magnitud que hay entre un brote y el otro, ¿sí? Esto se debe a que en el país, en la región del NEA, no hubo corte de transmisión durante el invierno, ¿sí? Nosotros actualmente nos comportamos como un país que presentaba brotes, no teníamos circulación todo el año, diferente de lo que puede haber sido Brasil, por ejemplo, que tenía circulación año completo. Nosotros nunca eso nos había pasado hasta este año, ¿sí? Esto hace que la presión del virus, digamos, haga que el brote haya empezado mucho antes y tenga la magnitud que está teniendo, que todavía estamos lejos de terminar de dimensionar, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, este es un gráfico para la provincia de Córdoba, como nosotros, a ver, en la temporada 19-20, habíamos tenido este brote, es la línea color fucsia, ¿se acuerdan que fue la temporada antes del COVID, sí? Luego, el siguiente brote, digamos, de magnitud importante, fue el brote 22-23, que fue el brote anterior, que para nosotros fue tremendo, y actualmente esta línea de puntos es el brote actual, claramente va a ser muchísimo mayor que el brote anterior, y además la otra característica que tiene es que estacionalmente se presentó mucho antes de lo que se solía presentar, ¿sí? Acá ustedes están viendo en la semana 9 un pico, pero recuerden que tenemos un corte a la semana 10, y muchas veces la notificación tiene un atraso, así que es probable que esta curva siga subiendo, y que el pico, no sabemos si se va a presentar acá, o seguramente se va a presentar por acá, como lo hace habitualmente. Así que, digamos que estamos ahora con una magnitud muy importante de brote, con 8.700 casos autóctonos, ¿sí? El corte de la semana 10, y un pronóstico, digamos, que nos indica que vamos a seguir teniendo casos, porque todavía nos quedan meses cálidos, y teniendo la presencia del virus, porque hay personas que están virémicas, y la presencia del vector es, la verdad, que difícil prever que se pueda terminar, por lo menos, a corto plazo, ¿sí? Necesitamos que pase, digamos, ya lo va a decir mejor Martín, pero que pase un tiempo de temperaturas medias que sean menores a 15 grados, y un tiempo, un periodo de por lo menos 15 días para que esto pase y disminuya la población de mosquitos como de manera general, ¿no? Bueno, en cuanto a los casos, recién ya les dije que llevamos 8.774 casos, y 542, esos son autóctonos, que un caso sea autóctono quiere decir que el caso, digamos, la persona se contagió dentro del territorio provincial, o sea que estamos teniendo transmisión activa dentro de la provincia, y los casos importados, estos 542, que si ustedes ven, si bien seguimos teniendo presencia de casos importados, las primeras semanas es cuando se presentan los casos importados. Sí, acá tenemos que hacer una acotación, como nosotros somos una provincia donde por ahora no se ha sostenido la transmisión, necesitamos que vengan personas virénicas para que comience la transmisión autóctona, ¿sí? Entonces, acá es súper importante, yo no sé si hay equipo de salud o no hay equipo de salud, a lo mejor sí, que en esta primera fase, ¿sí? Y durante todo el invierno que podamos detectar cuáles son los casos, primero sospechar primero la enfermedad cuando estamos en interbrote, o en la primera fase, sospechar la enfermedad para poder hacer acciones de bloqueo en esos primeros casos, y así prevenir, digamos, los casos subsiguientes, ¿sí? A lo mejor no podemos prevenir tanto, pero no sabemos si no hiciéramos ninguna de estas acciones qué tipo de magnitud podría alcanzar el brote, ¿sí? Fíjense que primero empieza de manera, digamos, la curva empieza a subir como de manera más lenta, y luego se hace más implosiva, es distinto de lo que pasa por ahí cuando tenemos un brote, no sé, de transmisión alimentaria, donde todas las personas están expuestas juntas a un germen, digamos, y se infectan todos juntos y aparecen todos juntos. En este caso, como es una patología transmitida por vector, lo va haciendo primero más lentamente, y ahora ya sí es mucho más, digamos, empinada el aumento de la curva, porque ya hay muchas más personas virémicas y presencia del vector que hace que aparezcan muchos casos juntos, ¿sí? Bueno, ven que acá, lo que dice acá en la aclaración, que nosotros entre la semana 9 y la semana 8 tuvimos un incremento de 70% de los casos. Bueno, en cuanto a las características por sexo y por edad de las personas afectadas, fíjense que el grupo más afectado son las personas entre 15 y 44 años, pero se pueden infectar todos los grupos etarios, ¿sí? Y acá es muy importante saber esto y tenerlo en cuenta porque muchas veces los extremos de la vida, tanto los niños como los adultos mayores, por ahí pueden presentar alguna forma que no se presente tan, con un cuadro clínico tan característico, entonces estar siempre atentos para hacer la consulta, ¿sí? Y, bueno, es más o menos se presenta mitad en hombres y mitad en mujeres. Y, bueno, como es una es una patología que, como ustedes saben, la mayoría de los casos digamos, no requieren internación, pero hay un grupo que sí va a requerir internación que es más o menos alrededor del 5%, digamos, esto es lo que estamos observando nosotros acá en Córdoba, ¿sí? Y es alrededor de un 5% de los casos notificados, muchas veces puede haber una subnotificación, ¿sí? Acá hablar un poquito de lo que es la cuestión clínica, ¿sí? Esta es una es una patología que debe ser seguida de cerca por este por el médico, no no es una patología que las personas puedan permanecer en la casa y, bueno, total voy a tomar paracetamol y escuché que tomando agua y paracetamol anda bien, es verdad, el tratamiento para el dengue es agua y paracetamol, pero el médico sí o sí necesita ver al paciente, diagnosticarlo, evaluar si tiene alguna condición preexistente o si tiene signos de alarma y eventualmente hacer la derivación a un centro de segundo o de tercer nivel si hiciera falta, ¿sí? Esto es muy importante sobre todo para manejar con los trabajadores, ¿sí? no hay que dejarlos a ver que se tomen el día y que falten a trabajar porque no es, primero que no es una patología se maneje dentro del día o de los dos días y requiere seguimiento estricto, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que me parece que es importante desde las áreas de recursos humanos y todo, prever de que los pacientes o los trabajadores, digamos, si en algún momento se infectan con dengue, tengan el adecuado seguimiento. Bueno, hasta el momento de corte nosotros habíamos registrado cuatro fallecimientos, cinco de esas personas tenían más de 70 años y había dos personas más, una de 31 y otra de 33 años, ¿sí? Los síntomas más frecuentes fueron fiebre, mialgia, artralgia y cefalea, seis de ellos se encontraban internadas y uno se encontraba en su domicilio, ¿sí? Acá, fíjense, la mediana es el tiempo que transcurrió más o menos entre la fecha de inicio de síntomas y la consulta fue de tres días, acá es importante decir de que la consulta tiene que ser precoz, ¿sí? Tenemos que hacerla aunque la presencia de síntomas, que los síntomas son fiebre de 38 o más, ¿sí? Y cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores articulares o musculares, las personas tienen que consultar, ¿sí? También puede haber presencia de síntomas gastrointestinales que nos pueden confundir, así que también consultar aunque haya síntomas gastrointestinales porque pueden ser síntomas de dengue también. Importante que este control médico se realice desde el inicio de los síntomas o lo más precozmente posible para poder hacer un correcto seguimiento. Entonces, este también es un mensaje que debemos dar a la población. Bueno, acá para contarles un poco, fíjense que hasta el momento de corte teníamos ya 181 localidades con casos autóctonos de dengue que afectan localidades de 24 de los 26 departamentos provinciales. Acá pueden ver en el mapa según el tamaño del círculo es por la cantidad de casos que tenga cada localidad. Fíjense que digamos son las localidades de la zona por ahí más pobladas que tenemos y más templadas, ¿sí? no tanto más para el sur. Y respecto a la ciudad de Córdoba, acá por gradiente de color van a ver los barrios más afectados y los menos afectados, pero tenemos en la ciudad de Córdoba circulación prácticamente en todos los barrios de Córdoba, ¿sí? esto ha hecho que nosotros ya hace más o menos tres semanas, no me acuerdo exactamente, los casos que digamos de las personas de la ciudad de Córdoba sean confirmados por Nexo y desde la semana pasada ya los casos que aparecen en toda la provincia. Y ahora les cuento un poquito qué quiere decir esto de la confirmación por Nexo porque esto también es importante respecto por ahí de las cuestiones que puedan médicas o que puedan aparecer en cuanto a los trabajadores y a los certificados médicos y esto, ¿sí? La confirmación por Nexo se hace cuando ya hay circulación activa en la provincia y el médico confirma por Nexo cuando tiene un paciente con clínica compatible y un nexo epidemiológico. Hoy vivir en la provincia de Córdoba ya es un antecedente epidemiológico suficiente como para que ante un cuadro clínico compatible el médico pueda notificar un caso de edén. Va a haber vamos a hacer el diagnóstico etiológico en algunos pacientes en particular en general pacientes que tienen factores de riesgo en embarazadas en pacientes internados bueno hay una serie de criterios donde sí o sí vamos a solicitar el diagnóstico etiológico para por ahí poder evidenciar qué serotipo es y todo los pacientes fallecidos también pero en el resto de los pacientes va a alcanzar con que el médico diagnostique dengue eso es importante para los certificados médicos bueno acá lo mismo de recién un poquito contarles las localidades con mayor número de casos fíjense que no son tantas localidades las que van a concentrar el 92% de las de las patologías o sea de acá que tengo un montón de puntitos de 181 localidades el 92% está concentrado en 25 localidades y acá en la en la segunda columna por un gradiente de colores también pueden observar cuáles son las tasas ¿sí? nosotros en epidemiología siempre bueno necesitamos algún parámetro de referencia para saber si tenemos muchos casos o pocos casos este porque por ejemplo a ver Córdoba Capital tiene 4.700 casos pero tiene una tasa mucho menor que la de Arroyito por ejemplo que tiene notificados 526 casos pero por su población tiene una tasa mucho más alta ¿sí? igual Britman o Devoto que tienen tasas altas porque son localidades que tienen por ahí no tantos casos como Córdoba Capital pero una población mucho más chica bueno en cuanto a las actividades este de de control a ver ya Martín va va a hablar sobre esto pero lo importante a decir en lo que en lo que respecta a salud es que no están indicados para el control de los brotes de dengue las fumigaciones este preventivas ¿sí? para nada sino que nosotros las actividades de bloqueo que realizamos las realizamos frente a casos que se presentan porque lo que queremos es eliminar a los mosquitos adultos que puedan haber picado a una persona en etapa de viremia ¿sí? para esto nosotros tenemos un tiempo porque a ver la etapa de viremia en las personas se presenta desde un tres días antes del inicio de la fiebre a unos seis días después o sea estamos una semana nueve días con la persona viremica esto quiere decir que si aún el virus está circulando en la sangre de esas personas y si a esas personas las pica un mosquito de Aedes aegypti en ese periodo ese mosquito va luego de otro tiempo que es el periodo de incubación extrínseca o un periodo de incubación dentro del mosquito va a ser capaz de infectar a otras personas ¿sí? ese tiempo que pasa entre que el mosquito pica a una persona infectada hasta que es capaz de infectar a otra persona se llama periodo de incubación extrínseca y nosotros tenemos ese periodo de tiempo para poder eliminar a esos mosquitos adultos que son los que luego van a infectar a otras personas ¿sí? entonces las actividades de bloqueo son actividades que se realizan de emergencia para matar a estos mosquitos infectados no se hace fumigación preventiva cuando no hay cuando no hay casos de dengue y la forma de hacer o sea la forma más efectiva de hacer bloqueos es realizando fumigación donde en la manzana digamos en los domicilios y periodomicilios de las manzanas donde están donde está el caso y de las nueve manzanas que rode ¿sí? claramente ahora nosotros tenemos no casos aislados por manzana sino acumulación de casos entonces muchas veces en los bloqueos que se están haciendo en los barrios se están cubriendo muchos casos ¿sí? cuando tenemos al principio ¿sí? vieron cuando cuando yo les decía de por ahí la detección de los casos importados a veces vamos y bloqueamos un caso y se hace por un caso un bloqueo de las nueve manzanas ¿sí? esto fumigando el interior y fumigando el domicilio y periodomicilio de los este del caso ¿sí? actualmente bueno lo que se hace son bloqueos ampliados que les decimos porque los casos están acumulados en diversos barrios ¿sí? estos son un poquito este los números de lo de lo trabajado actualmente en el en el año 2024 ¿sí? también con un corte porque es una actividad que se que se sigue realizando y bueno y contarles que que las fumigaciones espaciales que son estas fumigaciones que se hacen por ciclos y que se hacen posterior digamos cuando ya tenemos este mucha acumulación de casos que son estas fumigaciones que cuando pasa con máquinas pesadas por la calle y se les pide a los vecinos que abran que abran las ventanas para que entre para que entre el humo se hacen este ya para mitigar si quiere decir que es cuando cuando ya hay hay muchos casos y se hace por ahí más difícil estar entrando en cada una de las casas para fumigar domicilio esto claramente va siendo siempre supervisado por el equipo de manejo integrado de vectores de esta dirección es distinto si estoy hablando a ver de Córdoba capital y de algún barrio donde haya muchos casos que si estoy hablando de una localidad donde recién empieza el brote yo estoy diciendo que en Córdoba hay transmisión autóctona de dengue pero no es igual una localidad que está empezando que una localidad que ya digamos tiene el dengue circulando creo que esta es mi última sí es mi última presentación bueno bueno Ana muchas gracias clarísimo y en mi caso personal estoy aprendiendo que tengo que dejar de fumigar preventivamente al perro y mientras tanto por ahora no tenemos preguntas presentadas en el en el chat había alguna sobre el tiempo de contagio pero entiendo que la fuiste respondiendo básicamente 10 días tome nota yo de que es el periodo eso si no no lo a ver no dije desde que un mosquito pica a un mosquito infectado ¿no es cierto? pica a una persona ese es el tiempo de incubación en las personas pasan el periodo de incubación es entre dos días y 15 con una media de 5 a 7 días así que ese es el tiempo el periodo de incubación en las personas vieron que yo les dije que había un periodo de incubación extrínseca que es el periodo de incubación dentro del del mosquito el periodo de incubación intrínseca o periodo de incubación en las personas desde que es picado por un mosquito hasta que comienzan los síntomas y lo importante saber es que tres días antes de la fecha de inicio de síntomas la persona ya está virémica y ya puede infectar a otros mosquitos esto es un problema y por eso es que nos tenemos que poner off todos no solo para para no digamos para que no nos piquen los mosquitos infectados sino si ya estamos infectados para no para no ofrecer el virus digamos a los mosquitos bueno gracias Ana mientras Martín si querés ir este ir conectando la pasando la presentación digo para nunca le damos tiempo a Ana que haga el cambio de equipamiento me parece que otra pregunta que por ahí a mí me la han hecho como consulta puede ser la vacunación que después le vamos a pedir a Ana que haga algún comentario lo podemos hablar le preguntaba Ana sobre la vacunación vacunación preventiva vacunación sobre lo que hemos escuchado por prensa es siempre con prescripción médica la vacunación sí la vacuna por el momento está siendo evaluada sí por la CONAINC la Comisión Nacional de Inmunizaciones porque esta es una vacuna que está bueno está aprobada y es segura para su uso individual entonces si el médico nos la recomienda a cada uno la podemos la podemos digamos colocar pero hay que comprarla porque no está incluida dentro del calendario lo que tenemos que tener en cuenta es que seguramente no nos va a servir para el brote actual porque es una vacuna que lleva dos dosis que se ponen con un intervalo de tres meses y bueno entonces por las características que está teniendo el brote ahora seguramente si nos vacunamos hoy vayamos a tener anticuerpos recién luego de colocada la segunda dosis sí y lo otro que es importante es que no va a ser la vacuna esta no sirve para frenar el brote sí de de dengue así que bueno si digamos esta evaluación que se está haciendo desde el nivel nacional va a ser seguramente para la incorporación evaluando las características que tiene nuestro nuestro país que no son las mismas que Brasil por ejemplo que tiene circulación todo el año y otra consulta que me hicieron Ana tenía que ver si uno quisiera hacer su ponte en una fábrica con 300 empleados un un control sobre sobre el personal porque por allí alguno lo tuvo y vamos a suponer que no tuvo sintomatología no sé si es posible o no eso es caro es factible realizar no 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 sería costo efectivo primero bueno detectaríamos se puede hacer serología y detectar anticuerpos para para saber si tuve o no tuve la la patología esto de que si bien digamos una segunda infección por otro serotipo a veces se asocia a mayor riesgo de enfermedad grave a ver si yo sé que tuve me voy a cuidar más que si no tuve a ver yo me cuidaría lo mismo porque la enfermedad grave la puedo hacer tanto si lo tuve como si no lo tuve si si bien el riesgo es mayor cuando yo tuve la patología previamente no no digamos que tenga una primo infección no no indica que que no vaya a ser una patología grave si esta digamos es una enfermedad que es muy dinámica eso hay que tenerlo muy en cuenta entonces por eso es que es tan importante el control y el seguimiento médico si entonces hay que hacer hincapié en eso si y por supuesto en la prevención si o sea tenemos que en este momento las principales acciones preventivas son la colocación de repelente para que no nos piquen los mosquitos y bueno y estas acciones por ahí de mitigación que seguro va a hablar Martín o las acciones de bloqueo en los lugares donde hay muchos casos pero la idea es que no nos piquen los mosquitos hayamos tenido o no dengan bueno muchas gracias Ana muchas gracias si te parece comienza con con la presentación Martín bueno Daniel muchas gracias Ana muchas gracias a todos por la por la participación creo que más que preocuparnos llegó la la oportunidad de ocuparnos del tema de engue es el éxito de de que podamos salir adelante con todo esto depende del compromiso de todos espectacular Dani la iniciativa de llevarlo al sector esto sabemos que se está transmitiendo a otros sectores también hay muchos más interesados no solamente de AFIC sino también de otros ámbitos industriales y también públicos bueno ya que ya que esto suma a lo que es el cambio de la cuestión cultural que es clave para para que realmente empecemos a tener otros resultados como les decía nos empecemos a ocupar y empezar a conocer esto debería ser algo que lo deberíamos incorporar desde el jardín si es algo que tenemos que incorporarlo desde los más chicos nosotros los más viejos ya a esta altura creo que conocemos o deberíamos conocer entender que que hay una biología y comportamiento de plagas que no vamos a poder controlar siempre de la manera que nosotros queremos por eso no podemos erradicarlo sino que lo que mejor podemos pensar es en controlarlo y el control en cuanto a gestión integrada de plagas el 70% del éxito siempre va a tener que ver con las cuestiones culturales con lo que estamos haciendo ahora con esta iniciativa de AFIC la colaboración de ministerio la participación de algunos entendidos en el tema como nosotros que damos el aporte para que esto pueda cambiar pueda revertirse ese es el 70% del éxito lo que estamos construyendo con este tipo de iniciativas un 20% del éxito va a tener que ver con el monitoreo con el control que hace el ministerio que hacemos las empresas privadas que hacen los especialistas y un 10% va a tener que ver con los productos químicos si aclaremos esto de entrada no va a haber un producto mágico que lo tiramos por la calle y vamos a solucionar el problema en el frigorífico en el barrio no hay un off mejor que otro todo sirve pero no con eso nos vamos a quedar tranquilos de que con eso ya está estamos salvados no nos preocupamos por lo que va a suceder vamos a conocer al enemigo el conocer al enemigo es un poquito esto que les voy a contar la del mosquito hembra pone huevos eso bien lo sabemos todos donde pone huevos en el caso del Aedes aegypti los pone en un lugar particular no los pone sobre el agua lo pone por encima de la superficie donde está el agua lo pone quizás hasta de manera vertical principalmente porque cuando el agua cuando llueve que es lo que está pasando ahora empieza a tomar contacto con la cáscara del huevo ahí se produce la eclosión y vamos a empezar a tener todo este ciclo de vida que yo les voy a contar rápidamente ¿cómo es este ciclo de vida? esto que les estoy mostrando ahora después ahí están los huevos los huevos tienen un tiempo ese tiempo para la eclosión puede variar pueden ser de dos a cinco días pueden quedarse hasta un año si los mosquitos hibernan no se van en invierno no se van con el frío si baja la actividad se atontan a los 15 10 grados no molestan como molestan ahora no les interesa reproducirse en ese momento pero están y van a seguir estando podemos tener una suerte en algunas partes de la provincia de tener una helada que lleguemos a menos 10 grados bajo cero y ahí no va a ir bien con los huevos si en ese caso vamos a tener una mejor temporada pero como viene el clima como viene la mano preparemos no para otros veranos como este si hay esta humedad el año pasado nos salvamos porque estuvo seco porque no teníamos la humedad que teníamos ahora pero ahora si venimos con esta humedad vamos a tener los mismos o más problemas que antes y esto no es algo a ver también hay mea culpa y yo siempre le digo a mis clientes esto no es algo que empezó ahora uy mira que vino vino de Brasil vino del norte si buscamos un poquito antecedentes sabemos que esto y en Córdoba empezó en el año 95 los primeros avistamientos de dengue y hubo presentaciones publicaciones en revistas científicas en el año 2003 por científicos de la universidad médica de la universidad nacional de Córdoba y bueno después lo dejamos pasar y ahora viene el tema y bueno estamos preocupados obviamente y lo vamos a tener que revertir nos tenemos que ocupar vienen los huevos después viene otro estadio que es la larva la larva tiene tiene una tiene muchas debilidades que nosotros podemos aprovechar para trabajarlas desde el tratamiento de productos que son específicos que ya les voy a comentar hasta cuestiones muy simples como movamos el agua si nosotros tenemos agua en movimiento la larva del mosquito es muy sensible al movimiento por eso es que prefiere lugares de aguas estancadas preferentemente limpias ahora sabemos también que la edes también está en agua sucia como el culex y otros tipos de mosquitos la pupa va a tener un estadio de 5 a 7 días con la temperatura y media que tenemos ahora quizá va a ser 3 días y después vamos a tener de la pupa ya pasamos al adulto y el adulto en breve el adulto va a vivir 20-30 días bueno pero vive poquito pero puede llegar a poner una hembra hasta 750 huevos a lo largo de toda su vida cada vez que pone huevos pone entre 100-150 hasta 300 huevos para nosotros es un problema entonces cómo vamos a tratar de controlarlo y en cada estadio nosotros podemos tomar acciones lo primero que tenemos que hacer es conocer al enemigo conocer cada estadio larvar cada estadio cada estadio del ciclo de vida saber que esto esta foto esto es una pupa esto perdón estos son huevos hay huevos más chicos huevos más grandes nos permiten identificar la especie las larvas también son muy parecidas con otras especies como el culex u otras especies de mosquitos pero ya sabemos que estas son larvas ya sabemos que estas son pupas ya sabemos que ahí hay potencialidad de mosquitos adultos que después se van a reproducir nos dicen que las hembras son las que pican porque buscan proteína para poder después hacer la oviposición es cierto pero también los machos también pican no con la misma eficiencia que en la hembra pero también pican y en esto también entendemos que no todos los mosquitos van a transmitir el dengue quienes se contaminan quienes se enferman quienes los ataca el virus son los que como ya explicó la doctora con las posibilidades que existen son los que van a transmitir la enfermedad ahora bien vamos a prepararnos para la batalla como nos preparamos para la batalla con lo que hablan del famoso descacharrado que es el descacharrado es buscar todos los lugares posibles donde puede suceder esto hay agua o no o puede haber agua ahí donde nosotros tenemos que trabajar las cubiertas las tapas en las industrias vieron las tapas de los tachos de 200 que a veces viene alguna materia prima o algún producto que después quedan en la chatarra quedan en el exterior quedan afuera ahí en ese borde de arriba o dentro si tiene si está destapado es donde vamos a tener riesgo de desarrollo de mosquitos estos lugares obviamente tenemos que también pensar en nuestra casa porque nosotros también podemos llevar al lugar de a nuestro ámbito del laburo la enfermedad el virus si unos picos en nuestra casa porque en nuestra casa tenemos este tipo de condiciones podemos llegar obviamente a transmitir el virus en nuestro ámbito laboral y en cualquier otro ámbito de nuestros hijos en las escuelas en las escuelas también pueden llegar a adquirir también el virus y este trabajo lo tenemos que hacer en todos lados no solamente en la fábrica no solamente en la casa no solamente en la escuela sino en todos lados entonces ¿qué es ese trabajo? ¿de qué hablamos? esto no es tan sencillo como decía voy a empezar a dar vuelta a tachos y voy a empezar a dar vuelta me voy a meter en el sitio baldío del lado de mi casa y voy a empezar a dar vuelta a las chapas que están dando vuelta no hay que laburar también con el ministerio porque hay también una capacitación para poder realizar esto hasta preferentemente se requiere hasta que se vacunen con la antitetánica para realizar bien el descacharrado que usen guantes que tengan protección un montón de condiciones que no es solamente salir a hacer descacharrado si el cumplimiento de la legislación laboral es fundamental no podemos hacer esto así de una porque vimos la capacitación y vamos a trabajar con esto consultemos en nuestro ámbito de laburo al médico laboral cómo hacemos esta actividad qué requerimientos tiene cómo lo hago correctamente no tengo que correr más riesgo de lo que ya estoy corriendo con la presencia del mosquito que transmite todas estas enfermedades cuál es la ropa adecuada para trabajar para hacer este trabajo qué más capacitación capacitación seguramente de parte del ministerio hay de sobra y la predisposición siempre como siempre es excelente así que nos ordenemos primero que nada cuando digo preparemos no para la batalla después salgamos vamos a ver qué tenemos en la fábrica cuáles son las posibilidades reacuerdo a lo que dijo Ana lo que comentó Martín que decía que el mosquito puede poner los huevos en estos lugares aunque no haya agua ahora o sabemos que puede haber agua acá puede haber sí o no por las dudas demos vuelta el tacho lo pongamos en forma horizontal para que no vaya a acumular agua cuando llueva ni la chapa ni ningún otro tipo de lugares donde yo puedo llegar a tener asentamiento de mosquitos veamos los corrales veamos los filot veamos los lugares donde tenemos acumulación normal de agua obviamente este tipo de lugares con el movimiento que tiene no debería tener problemas pero por las dudas revisemos todo este tipo de oportunidades los lugares donde vamos a tener agua donde vamos a almacenar agua veamos que tengamos las tapas correctamente que tengamos el acondicionamiento correcto de todas las instalaciones para uso de agua que sabemos que esto es lo que necesita el mosquito para empezar a reproducirse y seguir trabajando veamos que ahora ya vamos a entrar en una época en la cual ya va a tener que dejar huevos quizá para cuando empiece el calor de nuevo después del invierno entonces son especies que son especies plaga que luchan muy fuertemente por sobrevivir pensemos en los techos de nuestra casa del frigorífico si se llenan de hojas o de basura o materia fecal de palomas y se pueden obstruir los desagües pluviales ahí se pueden llegar a desarrollar mosquitos sí entonces subamos al techo de nuestra casa de la escuela de la fábrica y veamos los lugares no solamente los tanques de agua o los hilos de almacenamiento de agua donde puede juntarse agua no solamente la chatarrería o los lugares que dejamos ocultos a la vista sino también veamos los lugares activos los lavaderos de camiones en los frigoríficos en las fábricas estos lugares son críticos porque esos charcos que nosotros no vemos los mosquitos si los ven y vamos a tener un periodo o de posición en donde no vamos a tener más mosquitos va a salir el mosquito de las noticias y le vamos a dejar de prestar importancia y ese es nuestro mayor error recurrente con este tema nos olvidamos tenemos memoria los argentinos nos caracterizamos por tener memoria a corto plazo entonces después cuando nos agarra de nuevo decimos uy vino vinieron de golpe y no sabemos qué hacer bueno ahora sí sabemos qué hacer y empecemos a tener armas para la lucha ¿se acuerdan que les decía que el 70% del éxito tiene que ver con las cuestiones culturales y parte de las cuestiones culturales tiene que ver mucho con lo que llamamos nosotros en nuestro rubro de control de plagas las barreras físicas algo tan sencillo como la tela mosquitera la tela mosquitera la tengo que tener en mi casa en donde yo pueda en la fábrica si no tengo no puedo tenemos cortinas mosquiteras debería tener cortinas de aire lo que sea para evitar el ingreso físico del mosquito a mis instalaciones el mosquito va a picar en las primeras horas del día en las últimas horas de la tarde de noche va a poner huevo por eso es tan difícil verlo tratar de detectar cuándo ponen los huevos sabemos dónde pero no nos cuesta mucho hasta detectar cuándo si la noche va a seguir picando no solamente las primeras horas de la mañana pensemos cuando caminamos por el frigorífico por esas zonas donde no mantenemos como deberíamos quizá las malezas o los yuyos que deberíamos tener los bien bajitos y más en esta época que tenemos mosquitos tengamos cuidado a la mañana cuando entramos a trabajar que no que no que no tengamos que cuando pisamos el pasto no se levanten los mosquitos y nos quieran picar a la tarde también cuando se está yendo el sol y a la noche en las zonas donde tenemos mucha luz también atrae al mosquito y va a querer picar y ojo que cuando pica no sé si lo explicó Ana no te vas a dar cuenta porque primero te va a inyectar saliva que tiene propiedades anestésicas y que tiene propiedades anticoagulantes entonces eso es lo que a vos te genera que los mosquitos sigan chupando sangre y bueno y te des cuenta ¿puede morirse cierto que se va a morir el mosquito cada vez que te chupa que te saca sangre? no no siempre a veces sí a veces puede explotar cuando está succionando pero otras veces no y va a picar a otras personas a personas diferentes en esa misma noche o en ese mismo día perdón y va a generar la transmisión del virus estas son fotos muy comunes lamentablemente después de las lluvias en los techos de las propiedades no solamente de las fábricas y esto le da tiempo al mosquito con este ciclo de vida rápido que tiene ahora de 4 a 7 días con la temperatura y humedad que tenemos se produce en todo todo el ciclo completo que les contaba al principio de que pasa de huevo a la larva de larva pupa de pupa adulto rapidísimo pasa ahora ¿sí? si la teoría no dice entre 5 y 7 entre 5 te diría si te dice entre 3 y 4 entre 3 vamos a tener mosquitos dando vuelta y los tenemos que controlar rápido ¿tenemos que fumigar? sí tenemos que fumigar ¿es el 10% del éxito del programa? sí, bárbaro pero tenemos como dice Ana che, hay casos hay que hacer el bloqueo y el bloqueo en el bloqueo hay que fumigar el descacharro importante sí, sí, sí pero hay que fumigar hay que salir fumigando no queda otra hay metodología para fumigar hay horarios para fumigar que no siempre se respetan sí, es cierto ¿tiene la culpa el municipio? no, el municipio está haciendo lo que puede la fábrica está fumigando fuera de horario y la fábrica también está haciendo lo que puede estamos tratando imagínense en el caso de las empresas que los fines de semana tenemos que ir a fumigar y podemos hacerlo al mismo tiempo a las primeras horas de la mañana a las últimas horas de la tarde en todos los lugares vamos con horario con turno los municipios también están colapsados van haciendo lo que pueden y todo sirve no sería lo ideal les voy a mostrar una foto de cómo debería ser la fumigación con termonebulización con nebulización pero bueno hoy por hoy usemos todo lo que tengamos al alcance hay una marca repelente sí, hay marcas mejores que otras hay marcas que tienen la opción de larga duración pero hoy todo sirve hasta los repelentes caseros tenemos que entonces vamos resumiendo barreras físicas fumigación descacharrado control de focos de agua aplicación de repelentes todos los días sí, todos los días hay que ponerle a los chicos hay que ponerle a los chicos hay que ponerle a los ancianos hay que ponerle a los ancianos nos ponemos nosotros también porque nosotros si no nos cuidamos después podemos contagiar con el virus a los niños y a los adultos que pueden estar en contacto con nosotros no es solamente los que viven con nosotros los que pueden estar con nosotros en contacto voy a visitar a mi mamá a mi abuela al asilo y la puedo llegar también a llevarle el virus si yo tengo eso y me pica justo un mosquito ahí que después va a picar a todos los viejitos pensemos con una adquiramos conciencia de lo que está sucediendo no es solamente yo que no me importa si me pica total nunca me pasó y no creo que me vaya a pasar seamos conscientes que esto lo tenemos que laburar entre todos cómo fumigamos con qué fumigamos y tenemos las termonegulizaciones ese humo que tiran los vehículos tan buenísimos vamos a controlar adultos acá nada más acá no es una barrera mágica que ponemos alrededor de las viviendas en los barrios en las fábricas en donde después no van a venir a los mosquitos nunca más va a durar un tiempo ¿sirve? sí sí que sirve no es que no no sirve la fumigación porque el mosquito adulto que hay que controlar hay que controlar todo hay que controlar el adulto la larva evitar que tengamos alarvas con lo cual hay que laburar con el descacharrado hay que comprometerse hay que colaborar con la gente del ministerio que entra que viene a hacer los censo que viene a hacer el monitoreo que viene a hacer el muestreo que viene a hacer sus estudios y sus recomendaciones para que podamos tener información la información es fundamental para saber dónde estamos parados yo no estoy viendo los chats y no estoy viendo las consultas Dani así que eso las dejamos para el final bueno eso es un chiste malísimo de 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 una larva que se contaminó ¿qué es eso que está poniendo una persona? ese ese es el control biológico que se llama que es el bacillus turigensi que puede ser en forma de pastillas como pastillas de cloro que aparece en esa foto o puede ser el líquido que se agrega sobre los focos de agua no afecta la potabilidad del agua y esto ¿qué hace? ¿cómo trabaja? a mí siempre me gusta entender no me digan que no me gusta cuando me dicen y esto esto es el control biológico y obviamente no me quiero meter en temas entomológicos ni profundizar no nos da el tiempo ya no tenemos tiempo para profundizar tanto sino que tenemos que empezar a tomar acción pues se lo cuento rápido este vacilo es comida para la larva la larva se va a comer el vacilo que va a encontrar en el agua tratada y ese vacilo cuando se va al intestino de la larva de mosquito se va a producir un cristal que lo rompe al intestino que obstruye la alimentación entonces se va a morir de inanición se va a morir de hambre y no va a lograr a llegar a pupa con lo cual no va a llegar a convertirse en adulto y se murió ahí ese control en control de plagas en gestión integrada de plagas contribuye a un 60% del control que eso es lo que no se está haciendo como quisiéramos que eso obviamente debería ser parte de una política de estado empezar a laburar junto con las empresas que tienen tratamiento de agua y municipios de otra manera quizá tengamos la oportunidad de hacerlo a partir de ahora pero esto hay que hacerlo y no puedo callarlo y decir esto no pasa nada no es cierto ¿cuál es el problema con este vacilo? que normalmente se importa tiene poca vida útil ya llega al país con la mitad de la vida útil que le queda y si yo decido empezar a comprar esto en enero cuando ya explotó el tema me va a llegar en marzo y ya se me va a vencer en julio con lo cual no me va a servir para el año que viene esto yo tengo que comprarlo en octubre y eso es lo que tenemos que empezar a planificar con más tiempo para cuando llegue diciembre yo ya tenga la preparación que necesito para laburar con el vacilo me refiero a empresas privadas me refiero a Estado y todos los organismos intervinientes en el control vectorial así funciona el vacilo así funciona el vacilo el control biológico que contribuye al 60% del control contra un 10% que yo puedo tener con suerte si hago el control químico con el humo con la moto mochila con el ultra bajo volumen como hago el control químico y como lo que venimos viendo en la tele lo que hacemos las empresas hacemos aplicaciones que tienen una metodología que tienen una legislación también que aplica el tamaño de gota el tipo de equipos los productos y tenemos una restricción cosas que tienen que rever también a ANMAT y Ministerio de Salud que solamente nos deja o nos recomienda usar un solo tipo de producto quienes estamos en el tema sabemos que hay resistencia genética y favorecemos a la resistencia genética cuando solamente se nos permite trabajar con un solo producto con un solo principio activo hay muchos productos excelentes excelentes y seguros en el mercado que pueden llegar nos pueden ayudar en este momento yo creo que en este momento en la situación que tenemos todo sirve obviamente consultar con los especialistas con los que con los profesionales que corresponda pero tenemos que hacer algo al respecto y no tener limitaciones en cuanto a las oportunidades para poder hacer los controles que son necesarios que nos tenemos no nos tenemos que olvidar para hacer un repaso del ciclo de vida del mosquito en cada etapa como nosotros podemos colaborar con el control con el control biológico con el control del mosquito adulto entendamos que detrás de todo esto estos conocimientos hay mucha gente que se sacrificó trabajó con esto hoy es el dengue antes era la malaria sigue siendo también chagas en el norte y se trabaja con mucho sacrificio en una actividad que bueno en mi caso me toca jerarquizar entender que esta actividad es importante los controladores de plagas tenemos que asociarnos con los trabajadores de la salud tenemos que asociarnos con las empresas con el estado para lograr un mejor control y también tenemos que asociarnos con la naturaleza de qué manera entender que hay especies que hay que proteger como los reptiles como los munciélagos como las aves como las libélulas que las eliminamos por las malas prácticas agropecuarias nosotros teníamos las libélulas en el noroeste de la provincia en Mar Chiquita y después por malas prácticas agropecuarias y hasta prohibidas en islas de Mar Chiquita terminamos con todas las libélulas que frenaban el avance de los mosquitos que venían del norte tenemos que entender la naturaleza tenemos que asociarnos con la naturaleza y no tenemos que perder la memoria hay grandes desequilibrios que seguimos generando el hombre por la falta de control por la falta de interés tenemos que registrar todos nuestros procesos las empresas privadas tenemos quizá una facilidad que el estado no tiene en lo que es procesamiento de datos en lo que es recopilación de información porque estamos acostumbrados quizá con las auditorías internas que tenemos de los clientes podemos tener mapas de calor de tanto de ciudades de comunas de fábricas y con esa información obviamente respaldada por normativa que existe la normativa de referencia para hacer bien el control de plagas como la norma de IRAN 14.115 que te da los lineamientos profesionales para desarrollar un servicio contribuye a trabajar con esto que este buen señor nos simplifica y nos dice que la solución es simple con poco ningún gasto miembros de cada unidad familiar pueden eliminar fácilmente el problema de desayitis con medios físicos y sin utilizar productos químicos solo nos falta encontrar las maneras de transferir a la comunidad la responsabilidad capacidad y motivación para prevenir y controlar la enfermedad a través de la eliminación de criades Dani disculpen que haya sido quizás muy rápido la presentación pero bueno son contenidos que uno trata de comprimir y bueno abrir el debate a lo que sea creo que si ya hay debate ya es importante o me pueden decir no Martín no coincido con esto o me parece que falta esto buenísimo ya está objetivo cumplido el objetivo era captar el interés de ustedes en este tema para ponernos de acuerdo al final y lograr un mejor resultado y bajar este miedo no tengamos miedo tengamos cuidado y nos ocupemos del tema hay una pregunta en el chat Martínez si podemos atacar o combatir al mosquito con aviones casa con algunos misiles si está dentro de la legislación ya creo que la alcance a leer Dani si está dentro de la legislación habría que consultar con el ministerio de salud que opina al respecto y obviamente verificar que los productos sean los recomendados por la ANMAT que no sean productos de uso agroecuario que sean domis sanitarios para la seguridad de la población ojo que hay zonas en las cuales no se puede estar prohibido fumigar y hay que ser respetuosos de la legislación municipal también pero todo sirve en este momento todo sirve a mí si me preguntás a mí yo te diría que encantado siempre sabemos como bien explicaste vos que ahí estamos combatiendo el mosquito adulto y como explicaba Ana por ahí la conveniencia de hacer ese tipo de prevención puede ser ante un caso de un positivo una zona por allí con muchos positivos yo creo que ha sido muy clara la explicación de Ana la explicación tuya Martín no veo en el chat mayores preguntas estaba repasando este pregunta sobre el tiempo que debe pasar para vacunarse después algún químico recomendable para la limpieza en las plantas por ejemplo formol escriben aquí el cloro en las piletas por ejemplo anda bárbaro donde vos tenés el agua bien clorada no tenés desarrollo de larvas después lo que quieran sumar si se los permite la actividad bienvenido sea perfecto y básicamente la recomendación principal que lo hacía la cita que vos pusiste allí es estar atento ocupándose y y haciendo un control fundamentalmente del famoso descacharreo y y luego si valerse de la utilización de de productos químicos para hacer este el cuidado preventivo exactamente bueno veo muchos colegas amigos que se han podido conectar muchas gracias yo la mayoría bueno creo que están cualquier cosa Daniel están a disposición mis contactos mail teléfono no tengo problema saben que por ahí me demoro en responder los whatsapp pero los voy a responder al final del día en el peor de los casos así que nada abiertos a colaborar con lo que haga falta la información saben que con nuestra empresa está abierta a la comunidad está abierta a las empresas y a todos los interesados a ver Martín creo que que ha sido este muy clara la exposición nosotros vamos como lo explicamos en el chat vamos a a editar el el zoom lo vamos a subir a youtube vamos a hacer también una una nueva comunicación para que algunas empresas lo puedan usar como capacitación interna y también sirve para eventualmente si aparece alguna duda posterior que puedan formular preguntas si eso ocurre se las vamos a trasladar ustedes y desde desde AFICO desde las cámaras colegas que están participando vamos a ser intermediarios para para evacuar las consultas que pudiera haber creo que la idea que nos inspiró a llevar adelante este evento es generar conciencia prevención hacer capacitación y creo que lo hemos logrado así que si si les parece damos por finalizado el el zoom y quedamos a todos a disposición agradeciendo una vez más a la doctora Ana Willington de la dirección de pedagogía del ministerio de salud de la provincia a Martín Pagés titular de ECOKILL especialista en control de eventores con presencia en todo el paridad soy especialista en alimentos Dani antes que antes que tenga problemas con el colegio profesional soy especialista en alimentos y si hago algunas algunas ampliaciones de contenidos pero por las dudas después los chicos se enojan del colegio profesional no 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 vos mostraste la matrícula profesional así que yo el equivocado quedate tranquilo ya quedó grabado ya está ya me juse no bueno bueno Dani muchísimas gracias excelente excelente la iniciativa un gusto conocerte Ana y bueno todos los amigos Jorge Javier María Ángeles Pablo bueno Gabriela Marcelo todos los los conozco el ingeniero Roca saludos saludos gracias por conectarse parece como un fantasma el ingeniero mira bueno gracias gracias por conectarse Javier Verde todos referentes de la actividad acá en Córdoba de frigoríficos muchas gracias por el apoyo a cuando si ustedes se suman a esto es porque realmente están motivando a sus equipos a que lo hagan y están interesados en que en este tema que es lo que buscamos que se que se preocupen que se que se ocupen y esta es una de las mejores formas así que muchísimas gracias a todos gracias Martín hasta luego gracias Ana saludos a Laura y bueno gracias a todos por haber participado en breve le estamos subiendo al canal de YouTube de AFIC el todo lo que fue esta charla y quedamos en contacto saludos gracias a todos Gracias.